Hola, hola por acá nuevamente con todos ustedes, por allá cómo estamos, cómo vamos al otro lado de la pantalla, espero que súper bien les mando las mejores energías y antes de empezar con este vídeo una pequeña introducción nuevamente para todos aquellos nuevos en el canal, mi nombre es Isabel, Ana Isabel, llevo ya casi 5 años viviendo en Australia llegué como estudiante internacional y ahorita estoy en mi proceso de residencia y aquí en este canal básicamente van a encontrar información relacionada con estudiar, vivir y trabajar aquí en Australia, el país de los cánguros y koalas aparte de eso de vez en cuando vamos a encontrar alguno que otro vídeo un poco diferente que obviamente también lo traigo como para compartir algo extra con todos ustedes Bueno, entonces el día de hoy traemos una información que es muy importante conocer cuando estamos en nuestro proceso de aplicación a nuestra visa para Australia y esto porque es relacionado con los famosos niveles de riesgo de los países súper importante aquí antes de que se me escape recuerden muy bien que yo no soy agente de inmigración menos agente de educación toda la información obviamente es por la investigación que hago de los temas que les quiero compartir y aparte de eso de vez en cuando tenemos invitados que son expertos en esos temas y que nos pueden hablar a calzón quitado como decimos sin embargo cuando no hay invitado soy yo solita y casi siempre o mejor dicho la mayoría de las veces les dejo en la descripción los links donde pueden corroborar toda la información que obviamente les comparto en mis vídeos volvamos al tema de nivel de riesgo de los países y es importante conocer porque depende de el nivel de riesgo de nuestro país que en llegados casos nos pidan solvencia económica o nos pidan también el examen de inglés ahora cómo se califican o cuáles son los factores a tener en cuenta para que se dé el nivel 1, 2 y 3 en los países por lo que hace el gobierno australiano es que califica a los países ya sea por factores económicos políticos sociales y migratorios también el gobierno australiano evalúa muy bien el comportamiento de esos ciudadanos de determinado país y esas intenciones desde pronto tratar de quedarse de manera ilegal aquí en australia ahora al momento de aplicar a nuestra visa no solamente juega un papel importante el nivel del país también hay que tener en cuenta que tanto las escuelas instituciones o universidades entran en una categoría la evaluación de ellos se hace teniendo en cuenta otros factores como las instalaciones el nivel de los educadores y demás cosas sin embargo hay que saber que no hay un documento oficial por parte del gobierno o un documento público donde podamos conocer en qué nivel están los países y en qué nivel están las instituciones sin embargo para el día de hoy les tengo una tabla donde colecté los niveles o categorías en que se encuentran estos países porque como les digo no hay un documento oficial y público pero también corroboré la información con personas que conocen del tema y que bueno me pudieron como que ayudar con este tema entonces vamos a encontrar tres niveles nivel 1, 2 y 3 siendo nivel 1 el mejor aquí en el nivel 1 lo que podemos ver es que tenemos 7 países latinoamericanos donde están Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Uruguay paréntesis Ecuador está como in between entre nivel 1 y nivel 2 ahora en nivel 2 tenemos a Perú y en el nivel 3 tenemos a Bolivia y Venezuela entonces mencionado esto que es importante saber y entender que normalmente para aquellos países nivel 1 no se les va a pedir la solvencia económica o el examen de inglés sin embargo a veces pues esto puede ser cuestión de suerte el agente, el case officer que está evaluando nuestra aplicación puede que simplemente se le dé la gana de decir fulanito de tal yo quiero que me presente la solvencia económica algo que nos puede ayudar para conocer si debemos presentar o no la evidencia económica y el examen de inglés es el document checklist tool que tiene la página de inmigración ahorita hacemos el ejercicio para que ustedes vean cómo se hace esto y qué países de pronto necesitan o no antes de eso entonces mencionarles que bueno aquellos países nivel 1 pues obviamente sin ningún problema se van a poder matricular en escuelas nivel 1 y 2 pero obviamente se recomiendan que no se vayan a escuelas nivel 3 los países nivel 2 en este caso pues tenemos solo a Perú lo ideal es que obviamente se matriculen en escuelas nivel 1 y 2 ahora para mis países de nivel 3 Bolivia y Venezuela lo ideal es que obviamente se matriculen en escuelas nivel 1 sin embargo lo que hay que tener en cuenta acá es que aquellas escuelas nivel 1 la gran mayoría sin llegar a decir todas normalmente no aceptan estudiantes de países nivel 3 esto porque obviamente si aceptan este tipo de estudiantes pues esto también les va a afectar la evaluación que el gobierno australiano les hace a ellos como institución y puede que entonces ellos también pierdan puntos y bajen de categoría o bajen de nivel ahora hagamos entonces un pequeño ejercicio aquí en el document checklist para que ustedes vean cómo se maneja esto entonces estando aquí en la página de migración y migración como pueden ver del gobierno australiano encontramos el document checklist tool acá nos dice entonces que seleccionemos el pasaporte del país entonces en este caso quiero hacerles dos ejercicios con nivel 1 que es Colombia y uno de los proveedores de educación nivel 1 que también sé que es IMPACT acá simplemente nos dice que si somos uno de los siguientes y la verdad pues no somos ninguno así que ninguno de los anteriores y le damos display evidence ahora que nos va a mostrar acá los documentos que necesitamos proveer y como pueden ver que la identidad, que las intenciones, bla 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 health insurance, GTE, bla bla bla, employment history pero en ningún lado nos menciona el demostrar evidencia económica o demostrar examen de inglés ahora hagamos el ejercicio en este caso con un país nivel 3 en este caso Venezuela entonces buscamos Venezuela vamos a hacerlo primero con el mismo proveedor nivel 1 que sería IMPACT o bueno cambiémbolo para que vean que no me lo estoy inventando Greenish es also, es también otro colegio nivel 1 otra vez ninguna de las anteriores display evidence y lo mismo que identificación, intenciones, health insurance, GTE, relationship, employment history por ningún lado el tema de evidencia económica o de examen de inglés entonces ahora no estoy segura que nivel es el siguiente colegio que vamos a utilizar pero si sé que no es nivel 1 se llama Ruby Institute lo vamos a hacer con Venezuela display evidence y lo mismo pero oh sorpresa evidencia financial capacity and english language ability entonces como pueden ver acá esta herramienta nos demuestra si lo debemos hacer o no lo debemos hacer y si nos vamos a details entonces nos va a decir que debemos demostrar en el tema de la evidencia de la financial capacity entonces que necesitamos tener los fondos suficientes para costear no solamente el viaje sino también esos 12 meses de vivir aquí en Australia y aparte pues el costo de la matrícula de nuestro colegio esto tanto para el aplicante principal como si venimos en familia o en pareja también para esas personas que vienen con nosotros o también como lo dice acá que tenemos un salario anual de 60 mil dólares australianos como dice esto por un estudiante single student o sea por uno solito ahora si venimos en familia en pareja como dice acá acompañados por algún miembro familiar entonces que 70 mil dólares australianos por estudiante y en el tema de la evidencia de inglés pues entonces que debemos demostrar algunos de estos exámenes que prueban nuestro nivel de inglés IELTS, PTE y los otros y bueno amigos de esa manera quiero que conozcan un poco sobre el tema de los niveles de riesgo de cada país tengamos muy presente que el tema de las fronteras de la apertura de fronteras aquí en Australia todavía no se conoce no hay fecha oficial se han escuchado comunicados de que posiblemente el próximo año a mediados del 2022 sin embargo se espera que obviamente la población australiana también llegue a un muy buen porcentaje de estar vacunada para que eso también ayude a que el gobierno tome decisiones de abrir fronteras con otros países y amigos antes de que se me olvide y se me escape como dice el padre antes de dar la bendición avisos parroquiales obviamente le quiero dar las gracias enormes a todos ustedes por el apoyo continuo aquí en el canal pero también quiero tomar esta oportunidad y darle unas gracias enormes y enviarle un abrazo enorme a dos personas una de ellas Julián Julián muchísimas gracias por todo ya te di las gracias personalmente y eso ¿por qué lo hago? porque estas dos personitas me han brindado su apoyo comprándome o invitándome a cafés en la descripción también de cada video ustedes pueden encontrar los diferentes links y uno de ellos es sobre Buy Me A Coffee que esto básicamente es una manera de ustedes de apoyarme en el canal si lo quieren hacer me pueden invitar a un café tienen la opción de comprarme uno, tres o cinco obviamente no es obligación así que no se me vayan ahí como empezar que hay, que esto y lo otro no, no es obligación es si les nace de corazón pero igual por eso quiero tomar la oportunidad darle mil gracias a Julián por el cafecito al que me invitó y también a esta persona que espero que me estés escuchando someone que no sé el nombre porque esa es la identidad que quiso compartir en la aplicación someone me compró tres cafés así que de verdad muchísimas gracias porque esto también es una manera de darme a entender que lo que estoy haciendo les es de utilidad no soy la más experta en el tema no soy la mejor editora y demás pero de verdad todo lo que estoy haciendo aquí en el canal es con mucho gusto y con la intención de poderles ayudar a todos ustedes así que de verdad muchísimas gracias y bueno vuelvo y lo digo si alguno otro me quiere invitar a un café más que bienvenidos ahí en el link pueden encontrar en la información de cómo hacerlo y listo mi gente eso fue todo por el día de hoy yo les mando las mejores energías a todos ustedes los invito obviamente a que se sigan suscribiendo al canal y nos vemos pronto con un nuevo vídeo bye